¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy! ¡Muy! ¡Qué tranza, banda! ¿Cómo están? Soy su amigo El Perro Negro, ya lo saben, desde Monterrey, Nuevo León. Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Y el día de hoy, ya teníamos mucho que no hacíamos un video como este Con una recomendación musical. Acuérdense que esta no es una reseña Es más bien una recomendación de algún disco De una banda mexicana, de Metal Underground Que definitivamente tienes que tener en tu colección Y en esta ocasión, les traigo Neta No Mames Un disco de una banda muy particular, muy especial Y de recién lanzamiento, no seas mamón Esto es muy bueno porque este regreso A estas recomendaciones No Mames, te vas a cagar cuando Conozcas esta banda y cuando escuches Su música Pero este no es el escenario Pues idóneo para esta recomendación Creo que Debemos de trasladarnos A un escenario que vaya más ad hoc A lo que es esta banda, ¿no? Así que... Sí, qué mejor escenario que para hablarles de este disco Aquí en la playa ¿Por qué? Porque es un disco que es lo que trae en sus letras Playa, bikinis, cerveza, desmadre, alcohol, sol, arena Y sí, estoy hablando de ni más ni menos que de los Spring Breakers Hey, un saludo a toda la banda Nosotros somos los de Spring Breakers Yo soy Johnny Tecato Yo soy Dario Otrago Medio de Deslanet, Benis y Rosy Y estamos unidos celebrando nuestro primer lanzamiento discográfico Titulado Spring Breakers 86 Este disco que me mandara e hiciera llegar el buen Jonathan Bautista La verdad es que, si les soy honesto Cuando Jonathan Bautista me dijo Necesito enviarte un material de un proyecto que tengo Y creo que lo escuches, perro No mames, no pude creer cuando llegó a mis manos Y empezó a sonar la primer rola llamada Yeah, Spring Break Sí, el de este disco que contiene seis tracks Jonathan Bautista se caracteriza por ser realmente Un personaje del movimiento metalero nacional Con una gran trayectoria Pero con proyectos que definitivamente Pues lo han colocado como un verdadero artista completo Y en este disco, bueno, hace de las suyas En conjunto con otros cuatro, otros tres locos como él Pero que vale mucho la pena Pero les voy a platicar un poco acerca de este disco más en forma Para que sepan ustedes más a fondo Y el contexto de lo que es este proyecto de esta banda Cuando nació, donde grabaron Todo, todo lo que necesitan saber Para que después gocen y disfruten como yo De este material ¿Qué pasaría si mezclamos arena, sol, mar, olas, bikinis, alcohol y trash metal? Pues sí, como si fuera una invasión inesperada Han emergido los Spring Breakers Que se definen como una banda musical de party rock Ellos son Johnny Tecato En la voz y otras cosas Turi Dos Tragos En el bajo y tragos Rikis y Rossis En la guitarra y shots Mickey Vodka Tonic En los coros y botanas Y Abby en las rocas En la batería y after Yeah, Spring Break es el primero de dos lanzamientos que han hecho hasta el día de hoy Que están llenos de fuerza, de trash metal Pero también hay algo de punk y de diversión sobre todo En realidad este es otro proyecto de ni más ni menos que como les decía Del buen Jonathan Bautista Quien es realmente la mente maestra detrás de bandas como Taratology, Luciferion y la banda de los sonorrítmicos Y uno de los proyectos que a mí me ha impactado Que se llama El Escuadrón Ataque Tormento Bueno, es Jonathan Bautista Ahora se embarca en este proyecto En el que como te decía Combina arena, sol, la playa, los bikinis, el desmadre, el alcohol, el reventón Esto pues en esta atmósfera de los años ochentas De la juventud gringa que visita las playas mexicanas Pues simplemente para eso Para divertirse y romper las reglas de lo establecido Haciendo pues técnicamente y básicamente Lo que no pueden hacer en su tierra Vienen a romper las reglas Y los Spring Breakers La banda viene justamente a eso A romper las reglas de lo establecido dentro del metal mexicano En su canal de YouTube Han ido lanzando cada uno de los temas que contiene el disco Que es este primer lanzamiento Que se pudiera decir que es como un EP Porque pues contiene seis tracks Entre ellos Y es Spring Break que es con el que apertura este material Ya me quiero emborrachar Es el track número dos Echando fiesta como bestia En el track número tres Debrayando ando En el track número cuatro Peda total en el track número cinco Y cerrando este material Cámbiale las pilas en el track Número seis Este es un material que Pues se grabaran en Negligen Records Y pues estas en el disco Dice que estas aventuras Transcurrieron Y se les ocurrieron A Johnny Tecato Y a sus amigos En un Spring Break En el año del 86 En alguna playa De la baja Este party O este disco Se realizó Entre Tijuana y Culacán Sinaloa En el 2022 Este lanzamiento Como tal La verdad es que Es un disco Muy particular Y sobre todo Realmente son Personajes que están Súper Súper Metidos En el papel De estos Spring Breakers Que como te decía Pues nada más Cabe destacar que Esto fue compuesto Y escrito Y ejecutado En su totalidad Por los entistados De Jonathan Bautista Y Mario Rivera Que Jonathan Bautista Es como te dije La mente maestra De proyectos Muy total Y perversamente Diferentes A lo que son Los Spring Breakers Un material Que definitivamente Debes De tener Ya en tu colección En el cual Pues bueno En cualquier peda metalera Que no necesitas Estar en la playa Lo vas a disfrutar Y lo va a disfrutar La banda Porque al final De eso se trata La música De disfrutar De emborracharnos Y de pasárnosla bien Y que mejor Con este disco Llamado Spring Break Del 86 A cargo De los Spring Breakers Un material Que sin duda Vale mucho la pena Donde lo único Que encontrarás Es buenos riffs Podrás hacer el mosh Y además Te podrás Alcoholizar Y divertirte Pues De una Muy muy chingona manera Con estos cabrones De los Spring Breakers Es Spring Break Del 86 El material Y primer lanzamiento De esta banda La verdad Es que es un disco Que tienen Que tener En su colección De discos De metal Nacional Un disco De pura fiesta Ellos se hacen llamar Como una banda De party rock Y si Es Trash metal Con punk Guitarras aceleradas Batería Hechísima madre Y sobre todo Las letras Que el buen Yona Se hizo De este Material Bueno Escribió Estas letras No mames No lo puedes creer De verdad Es un disco De mucha fiesta Diversión Como te decía Alcohol Y sobre todo Esto De playa Neta Vale mucho la pena Este disco Llamado Spring Break Del 86 Son los Spring Breakers Lanzado bajo el sello Negligen Records 6 tracks De pura fiesta Que tienes que tener Definitivamente En tu colección Son los Spring Breakers Este primer disco De dos Que se supone Vienen en camino Este ya está Ya tiene ahí Un video oficial Y pues nada En la descripción Del video Les dejo Ya saben El enlace De su página De Facebook De su Instagram De su canal De YouTube Y sobre todo Este disco Neta Ya pídelo Ya ahí Directamente Con la página De la banda Y si tienes Una chanza Y vas a En este Spring Break Ir a la playa Llévatelo Porque te la vas A pasar Con madre Como nosotros Por eso Me lo traje Para acá Porque nos la pasamos De huevos Desmadrando todo Y si no Si te la vas A aventar En una fiesta Ponlo Y a tirar Vergasos Con cerveza Y guacareo Chingón Es el disco De los Spring Breakers En esta reseña Aquí Y recomendación Del mal del perro Para que Tengas ya Esto En tu colección Si Spring Break Yeah Y bien Terminamos De escuchar El primer tema Esto fue dedicado Para todos ustedes Party Animals Que nos están viendo